La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México Nos preocupa mucho la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México porque va a ser una obra que durará un largo tiempo no se va a terminar en este sexenio se terminará años después y continuarán después otras obras para complementarlo dentro de 10 años o más Lo que nos preocupa es que precisamente se diluya el costo de la misma obra Es la obra insignia de este gobierno y representa mucho para el país y para la Ciudad de México La realidad es que tiene un presupuesto que pensamos si no se cuida se puede hasta duplicar o triplicar y eso tendrá graves consecuencias para la economía del país porque es una obra muy grande Por eso un grupo de senadores queremos por un lado que se instale la comisión del aeropuerto para su vigilancia que todavía no se ha instalado y por otro lado estamos poniendo un punto de acuerdo para pedirle al secretario de comunicaciones y transportes a Gerardo Ruiz Esparza que nos expliquen algunos de los contratos que ya han otorgado porque todos han estado precisamente con licitaciones restringidas Hay un contrato que nos preocupa que es el de Calco Calzada Construcciones y Construcciones Hidragados del Sureste que son filiales del consorcio Grupo ICSA Este contrato evaluado en 222 millones es para precisamente el drenaje pluvial temporal del nuevo aeropuerto El problema está en que el gobierno de Puebla recientemente colocó a Calco en el semáforo amarillo como impedida para celebrar contratos de obra pública a nivel estatal por presentar atrasos en las ejecuciones de obras El director general y dueño del 99% de las acciones de Calco es Alejandro Calzada Prats hijo del exdiputado federal priista y actual dirigente del tricolor en Villahermosa Feliciano Calzada quien es dueño del 1% restante Estamos precisamente ante una nueva sospecha de conflicto de interés, corrupción y moche Estamos pidiendo a los senadores que la Secretaría remita a brevedad un informe donde explique los criterios empleados que permitieron otorgar el contrato para construir el sistema de drenaje pluvial a estas dos empresas Nuestra idea es que exista transparencia en la construcción total del aeropuerto Va a haber muchos contratos es un proyecto muy grande es un proyecto muy controversial y necesitamos precisamente que se conozca toda su historia Ya estamos hartos de obras que se presupuestan a un costo y resultan dos o tres veces mayor al final el costo de las mismas Es el caso precisamente por ejemplo de la sede del Senado aquí que después de muchos años apenas nos están entregando es el mismo caso de la línea 12 que ha causado tantos problemas y también decir que es el caso de la estela de luz o sea, digamos ya no se puede estar en esta situación de opacidad ya son otros tiempos y sobre todo de costos tan altos que en resumidas cuentas los paga la ciudadanía